En días recientes se llevó a cabo en Costa Rica la Expo Tour 2017, un evento donde se presenta lo mejor del país en materia turística y en el que también asistieron otros países de la región centroamericana. Tal es el caso de Panamá, el ministro de turismo del país canalero estuvo presente y concedió una entrevista exclusiva a C24 donde le contó a nuestro equipo cómo Panamá está creciendo gracias al sector turístico. Veamos. ¿Cómo se ha convertido Panamá en referencia turística? Bueno, Panamá tuvo un boom muy fuerte después del año 2000 cuando las bases militares estadounidenses se fueron. Panamá tuvo que pensar en una segunda opción de ingreso para nuestro país ya que teníamos el Comando Sur que apostaba a muchísimas personas. Entonces de ahí empezó a nacer la idea del turismo. Pienso que el turismo creció orgánicamente y ha ido evolucionando poco a poco. Pero en este momento estamos haciendo una estrategia muy puntual de promoción, cosa que no habíamos enfatizado en los últimos años y que obviamente no estaba dando los rendimientos que podíamos tener. Panamá tiene una oportunidad importante, tiene un centro logístico increíble de aéreo y marítimo con el canal de Panamá. A su vez tiene una logística muy importante en todo lo que es el comercio mundial y también un atractivo turístico en toda su parte comercial, en toda la oferta de compras, en la oferta también gastronómica, cultural, histórica, deportes extremos, golf. El turismo es dolarizado y también a su vez los panameños son muy agradables. Entonces tenemos una muy buena oferta turística y lo que ha hecho que el turismo sea la segunda entrada más importante del ingreso del Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Qué significado ha tenido el turismo en el Producto Interno Bruto de Panamá? Totalmente, obviamente se incentiva más por la logística que ofrecemos con el canal de Panamá que es nuestra marca país, la gran conexión, pero a su vez el hub de las Américas que hemos hecho con nuestros cielos ha convertido a Panamá en un punto de encuentro donde pasan alrededor de 12 millones de visitantes por el Aeropuerto Internacional de Tucumbo. Ya con eso tenemos números importantísimos que solamente bajándolos del aeropuerto a que conozco nuestra ciudad tendríamos resultados importantes en ingresos por noches cuartos, por gastronomía, por compra de comercio y por visitantes que es realmente lo que busca el país. Panamá tiene hoy día una oportunidad de oro y tenemos que aprovecharla porque en otros momentos nos dormimos pero nosotros somos un gigante que está despertando. ¿Qué planes se ejecutan para garantizar la seguridad a los turistas ante los índices de criminalidad? Hay dos cosas fundamentales en turismo, uno en la seguridad, otro en la salud. Si alguno de esos dos factores se afecta, el turismo se pone en peligro. Panamá hoy día ha subido el índice de inseguridad, pero a ninguna cifra que sea preocupante porque realmente nosotros estamos acostumbrados a dormir con las puertas abiertas. Entonces hoy día ya no se puede dormir con las puertas abiertas porque ha llegado más cantidad de visitantes, tenemos más migración de diferentes partes del mundo. Panamá se ha convertido en una ciudad cosmopolítica, cosmopolítica que ha combinado las culturas de muchos países. Tenemos colombianos, venezolanos, argentinos, nicaragüenses, americanos, italianos, españoles y americanos sobre todo muchísimos. Entonces ese crecimiento en la población obviamente, el beneficio del crecimiento económico también trae como consecuencia que la seguridad ya no es tan abierta como lo era antes. Pero Panamá sigue siendo muy seguro. Si vemos los índices de inseguridad de toda la región, Panamá tiene unos números muy, muy, muy buenos realmente. Pero obviamente tenemos que hacer el trabajo de que esos números se mantengan y que bajen. No es un trabajo fácil, realmente no es un problema de país, sino un problema de la región. Porque estamos hablando de una problemática de toda la región de Centro y Sudamérica, la cual estamos haciendo tratados con diferentes países y gobiernos como lo son el de Colombia, como el de Costa Rica, que son nuestras fronteras cercanas y que estamos tratando de unir nuestros esfuerzos para que no solo en Panamá mejore la seguridad, sino en toda la región. ¿Qué estrategias tienen para potencializar el turismo panameño durante los próximos años? Nosotros cambiamos un poco nuestra estrategia, nuestro posicionamiento en nuestro mercado primario era Centro y Sudamérica. Tradicionalmente lo ha sido y lo hemos tenido muy, muy bien siempre. Pero los temas políticos y económicos han afectado realmente nuestra fuente principal y son cosas que pueden ir mejorando a medida que vaya pasando el tiempo y las situaciones económicas de esa área. Pero mientras tanto, redireccionamos nuestra estrategia a países como el son Estados Unidos, Canadá o Europa, que tienen noches de mayor permanencia, un poder adquisitivo alto. Y es un mercado que gusta no solamente de Panamá, sino de la región. Los europeos, los americanos y los canadienses buscan la experiencia. Y Panamá ofrece hoy día una estrategia nueva con una compañía que utilizamos de publicidad que se llama BML Estados Unidos, una estrategia de experiencia. Hemos logrado potenciar esto con una estrategia digital, la cual inició en el mes de diciembre y que todo perfila que a finales de 2017, comienzos de 2018, tengamos un repunte considerable de turismo. A su vez también hemos hecho la renovación de Colón 2000, la renovación de toda la ciudad. Hay un proyecto de un centro comercial inmenso. Ya hicimos acercamientos con compañías de crucero y hemos crecido de tener cifras negativas el año pasado a pasar a positivo y casi hemos crecido un 40% en cruceristas, ya que nuestras cifras habían bajado muchísimo. Y eso lo hemos logrado con alianzas con cruceros y estamos incentivando obviamente más cruceros en Panamá. Por eso también estamos realizando una inversión considerable en lo que es Amador de un puerto de cruceros. Por el tema de vacaciones es lo que te puedo comentar, pero principalmente estamos también incentivando lo que va a ser el turismo de negocio. Estamos abriendo un nuevo centro de convenciones en Panamá de 58 mil metros cuadrados, va a ser uno de los más grandes de la región, una inversión de 200 millones de dólares. Estamos abriendo otro centro comercial, otro centro de convenciones, perdón, en Azuero, en el área centro, por un orden de 41 millones. Estamos abriendo el primer centro de convenciones verdes en el área de David, que está muy cerca a frontera tico-panameña, que va a ser el primer centro de convenciones verdes con luz solar, con temas de aprovechamiento de las aguas residuales y que va a tener un ambiente y una oferta muy diferente en todo lo que se conoce en el centro de convenciones. Esas son las innovaciones que Panamá está ofreciendo para este año 2017-2018 y en el 2019 tenemos uno de los eventos más importantes, que va a ser la JMJ, donde se va a hacer la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, que ya el gobierno panameño junto a la iglesia está haciendo los acercamientos para que esto se realice. De hecho, esta semana llega la Cruz Peregrina y que va a empezar su recorrido desde Panamá. ¿Qué papel jugará la Autoridad de Turismo en la Jornada Mundial de la Juventud 2019? Realmente esto es una iniciativa que lideriza a la iglesia, la iglesia y al Vaticano. Nosotros como gobierno tenemos la obligación de apoyarlo y también de sacar provecho a esta oportunidad única, porque es una oportunidad única donde el alcance e impacto publicitario y los números que se esperan de casi 800.000 personas visiten Panamá son importantísimos, donde Costa Rica va a ser primordial, porque va a ser el paso obligado de todos esos visitantes que van a querer participar de la jornada y también del público tico, que sabemos le da mucho seguimiento a todo lo que es al Papa Francisco y a la iglesia, así que estamos seguros que Costa Rica va a ser fundamental. De hecho, nuestra visita también hoy es para conversar un poco del tema, lo logramos hacer ya con el ministro y estamos enfocándonos en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Turismo de Costa Rica y la Autoridad de Turismo de Panamá. Bueno, estábamos viendo la entrevista en exclusiva a CB24 del ministro de Turismo de Panamá sobre todas estas buenas noticias para la región centroamericana.